Bueno pues a todos y bienvenidos a un video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos en un nuevo video de Minecraft Aquí estamos en los servidores de Padlion Aquí pues en la arena PvP Que es lo que siempre hacemos Este, nunca viene mal calentar aquí para Para jugar Minecraft UHC Como estarán viendo pues en la pantalla Pues se ve mi mouse, es como que algo Que siempre tiene que hacer un youtuber de PvP, saben, para que vean como juega Pues el youtuber, no El vato que esté PvPando, el Tryhard No, más que nada Así que pues hoy van a ver como juego yo este En cuanto a mi movilidad Con el mouse y eso, porque también hay gente Que averigua si Un vato está usando Hacks o algo por como mueve el mouse o lo que sea O si tiene macros o algo, pero bueno Yo si tengo dos macros aquí en el mouse Pero no los utilizo, realmente Quería utilizarlos para pues este Asignar como en la Hotmart, asignar Como el 7 o así con estos dos Pero bueno, estos dos los utilizo para las sensibilidades Esos colores que ven ahí pues la sensibilidad Antes que nada pues Decirles que mi mouse Es el G402 Por si alguien tenía la duda Y estoy grabando Pues el mousecam Con una cámara Logitech G920 Por si alguien tenía la duda Igual ahí van a tener los componentes En los comentarios En la descripción, ¿no? Para que los que quieran Echarle un ojo Pues ahí lo hagan Pero bueno, vamos a calentar Ahora sí que sí Vamos a empezar con este mousecam Y bueno, pues me cambié a la IP de Koji Porque pues parece que Iba muy laggeado en la otra IP Pero bueno, ahora sí vamos a hacer la duel Espero que ya no se me laggeé más con esta IP Que pues es lo mismo, ¿no? El mismo Bad Lion El mismo todo Solamente que con otra IP Y supongo que por otra dirección Así que supongo que ya no tendrá que ir lag Bueno, eso supongo Ahora se laggea Y pues nos tenemos que ir a otro servidor ¿No? Pero bueno Vamos a tomar unos fotitos Con este carnal Eliseo Ortiz Este, un saludito Pero bueno Vamos a Ahora sí a A traijardear Estoy jugando un poco incómodo Porque Para grabar esto No fue nada sencillo Estuve aquí un buen rato Organizando todo Y el vato me está recteando Ojo con este men Pero bueno Vamos a echarlo a la lava Carnal Carnal Y ven como Tuerzo el brazo Parece que se me va a salir el brazo O algo de momento ¿No? Pero bueno Como les dije antes Si este video llega Y tiene bastante apoyo Llega a 200 likes ¿Ok? Voy a poner una meta de 200 likes Para subir otro video de Mousecam Para saber que realmente les gusta Este tipo de video ¿No? Este 200 super likes Para subir otro video de De estos Pero en pod pvp ¿Ok? En pvp lounge ¿No? Pero bueno Pues espero que Que les vaya a A agradar este tipo de video Vamos a Pedar contra este dato Que se llama sexista No sé que veo con su nombre Pero bueno Vamos a hacerle un pequeño Rec Ahí voy a poner la lava Y todo Este También si quieren Que haga un keyboard Cam O sea Que se vea mi teclado Y el mouse A la vez Pues también estaría Bastante interesante Solamente Como les digo Eso Que le den apoyo Para yo saber Que de verdad Les gustan Estos videos ¿Verdad? Chicos Voy a jugar unas cuantas De build Hc No sé cuantas La verdad De hecho estoy a muy poco De llegar a esmeralda 3 O sea También estaría bastante Chido llegar En este video Pero igual Este Lo quiero guardar Para miseria Ok De rato Diamante Y aparte Mi internet Que va muy mal Ya saben eso Y que se me caiga Media rank Para llegar a esmeralda 3 Como que no estaría Nada chido Pero bueno Que vamos a A pelearle a este men Mi sensibilidad Es muy baja O sea Verán que Que me desplazo Mucho Saben Con el Con mi mouse Eso es porque Mi sensibilidad Está muy muy baja Ahorita Creo que Estoy usando Bueno Les voy a enseñar 35 de Bueno De aquí Dentro del minecraft Oh my god Este men Se llevó Un rectazo Este carranalillo Vamos a A pegarle Un poquito Más de críticos A ver un crítico Por ahí A ver amigo Por favor Relájate Carnal Este men Está muy agresivo Ok Vamos a hacerle Un short Y un No No alcanzamos De hacerle el crítico Pero bueno Ahorita estoy usando La sensibilidad En 35 Y si no me equivoco Pues El El DPI Está en Como 1200 Creo O no Está como en 900 El DPI Y sensibilidad Aquí en 35 Más o menos Así que Es una sensibilidad Muy baja Este Para los que ya sepan De DPI De todo eso Es muy Muy baja Bueno Es bastante baja Tampoco es muchísimo Pero si hay gente Que lo usa en En 100 Y 2000 O así O sea Eso ya es Lo normal Pero yo Pues me gusta Más la sensibilidad Baja Pero bueno Aquí está Otro vato ¿Quieres foto? Ok Este menú Quiere foto Así que Vamos a A tryhardearle Voy a hacer la La táctica del agua Que es lo que Casi siempre suelo hacer Cuando estoy Jugando un arranque O así Esta Que es así Poner el agua Los distraes Y le agarras el crítico Miren ahí Como que quiere quitarme el agua Pero no puede ¿Saben? Ok Y este va a ser un Shorem Del horror Carnal Ok Se quedó bastante cerca Se quedó bastante cerca Pero bueno Vamos a seguirlo A ver que Que nos Que nos depara El destino El destino A ver Compañero Ok Estás muerto ¿Sabes? 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 Shorem Oh ¿What? Eso se tenía que haber muerto Gente Eso es muy fake GG Pero bueno Más que nada Pues esto ha sido el video de hoy Síganme Tu te arroba Superreca Que ahí También estoy muy activo Y siempre aviso Que cuando subo Un nuevo video Ya saben 200 super likes Y hago un video De este tipo De mouska Pues en pod pvp Para ver que les parece Y eso ¿No? Pero bueno Nada Nos vemos en un siguiente video Gente Espero que les haya Agregado Agregado Este video Ya no sabéis Pero bueno Hasta la próxima Y adiós Bye Chau Chau